Las fuertes lluvias ocasionan las inundaciones, lo que origina una serie de enfermedades endémicas que ponen en riesgo la salud de la población. Para prevenir, te recomendamos No construyes tu vivienda cerca de la ribera de los ríos o quebradas. Esté atento a las alertas del cenami. Si sube el caudal del río y afecta tu vivienda, evacuara a zonas seguras. Construye y asegura bien tus puentes peatonales. Si vives en zonas inundables y tienes niños, no lo expongas al peligro. Protege a tu familia de los zancudos usando mosquiteros y colaborar con las campañas de fumigación. No arrojar basura a los ríos ni a las cunetas. Conserva la calma. Es una recomendación del gobierno regional de Loreto. Defensa civil es tarea de todos. Gobierno regional de Loreto. Gestión de servicio social. René Chávez, gobernador regional de Loreto.